Iglesia Filadelfia JB Perfecciona tu vida con la Palabra de Dios Su fama eterna es Su voz Un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz Radiante más que el sol Su amor Leemos las Santas Escrituras Evangelio según San Mateo Capítulo 24 Versículos 45 al 51 Quien habla es el Señor Jesús Y dice Quien es pues el siervo fiel y prudente Al cual puso su Señor sobre su casa Para que le dé el alimento a tiempo Bienaventurado aquel siervo Al cual cuando su Señor venga Le halle haciendo así De cierto os digo Que sobre todos sus bienes Le pondrá Pero si aquel siervo malo Dijere en su corazón Mi Señor tarda en venir Y comenzare a golpear a sus consiervos Y aun a comer Y a beber con los borrachos Vendrá el Señor de aquel siervo En día que éste no espera Y a la hora que no sabe Y lo castigará duramente Y pondrá su parte con los hipócritas Allí será el lloro Y el crujir de dientes Amén Santos hermanos Por favor cierre sus ojos Disponga su corazón Disponga su espíritu Para que hoy Dios nos hable Padre amado En el precioso nombre De tu santo Hijo Jesús Coloco en tus manos Hoy esta palabra Te pido que el Espíritu Santo Sea hablando A través de mi boca Danos sabiduría de lo alto Ayúdanos a entender La profundidad de tu palabra Danos entendimiento Te lo pido Que esta palabra edifique A todos los santos Que están aquí Y a todos los santos Que hoy nos ven A través de la internet En todo el mundo Que Dios Todopoderoso Hoy bendiga esta palabra Y sea una palabra De bendición para todos En Cristo Jesús Amén Y Amén Amados hermanos El tema Que hoy quiero compartir Con ustedes Lo he titulado Los dos siervos Cuando hablo De los dos siervos Me refiero Al siervo fiel Y prudente Que habla Jesús Pero también Al siervo malo Y negligente Jesús Hablo de estos dos siervos Pero lo que me sorprende Es que Jesús Aplicó estos dos siervos En la parte final Del capítulo 24 Que es un capítulo Netamente profético Ustedes recordarán Que he estado enseñando Que después de la entrada Triunfal Del Señor Jesús A Jerusalén Aquel domingo En que Él entró En la ciudad Montado sobre este Burrito de carga Y el Señor Entró Acompañado De una gran multitud De personas Que gritaban Osana Al Hijo De David Bendito El que viene En el nombre Del Señor Las multitudes Lo alababan Otros cortaban Ramas Y adoraban Al Señor Otros Tendían Sus mantos En fin Era una fiesta Maravillosa El recibimiento Que le hicieron A Jesús Aquel día Domingo Pero la escritura Misma Dice Que cinco Días Después De ese Domingo La misma Multitud Que lo había Adorado Y exaltado Esa misma Multitud Gritaba Ese viernes En la tarde Crucifícale Crucifícale Esa misma Multitud Que supuestamente Conocía Al Señor Fue la misma Que lo entregó A morir En la cruz He estado Durante Este tiempo Enseñando Todo lo que Cristo Habló Durante Esos Cinco Días Antes De su Muerte Una De las Cosas Que Cristo Habló Fue Este Capítulo El Capítulo 24 Un Capítulo Repito 100% Profético Donde Cristo Anuncia Que Jerusalén Será Destruida Que el Templo Sería Arrasado Y donde Él Da Una Serie De Señales Que Anunciarían Su Venida Y la Venida Del Fin Del Mundo He Hablado De Todo Esto He Enseñado Cada Una De Las Palabras Y Las Preguntas Que Le Hicieron A Jesús Y Sus Respectivas Respuestas Hemos Hablado De La Tribulación De Los Siete Años Que Esperan A Este Mundo En Cualquier Momento Hemos Hablado De La Gran Tribulación Hemos Hablado De Todo Lo Que El Mundo Va A Vivir En Esta En Estos Siete Años Que Están Por Suceder En Cualquier Momento Hemos Hablado Hace Ocho Días De La Señal De La Higuera Que Es Un Cuadro Del Pueblo Judío Y Cómo Ha Reverdecido Ese Pueblo Que Estuvo Muerto Por Más De 1700 Años Pero El Capítulo No Termina Ahí Cualquiera Diría Que Jesús Cerró El Capítulo Pero No Jesús Agregó Estos Versículos Estos Versículos Que Hablan De Dos Siervos Uno Fiel Y Prudente Y Otro Malo Y Negligente Y La Pregunta Que Yo Quiero Hacerles A Todos Los Santos Que Hay Aquí Es ¿Por qué Creen Ustedes Que Jesús Agregó Este Estos Versículos Esta Exhortación Al Final De Un Capítulo Netamente Profético La Razón Es Muy Sencilla Dios Está Dejando Una Advertencia A Todos Aquellos Que Se Dicen Ser Cristianos El Señor Está Dejando Un Precedente Para Que Cada Uno Se Mire En Este Espejo Y Cada Uno De Nosotros Hombre Mujer Joven Jovencita Anciano Anciana No Importa Tu Edad Cada Uno Se Pueda Mirar En Este Espejo Y Mirar Si Es En Verdad Un Siervo Fiel Y Prudente O Tal Vez Serás Un Siervo Negligente Y Malo Voy A Presentarle Esos Dos Siervos Voy 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 Hablar De Cada Uno De Ellos Y El Espíritu Santo No Yo Te Dirá Quien Eres Él Antes De Salir Hoy De Aquí Te Va A Revelar En Donde Estas Y A Donde Pasarás Tu Eternidad Si Sigues Por Ese Camino Así Que Quiero Saber Si La Iglesia Está Dispuesta A Recibir Este Mensaje De Parte Del Señor O Quieren Algo Más Suave De Prosperidad De Abundancia O Que Quieren Que Predique Quieren Que Predique Esto Entonces Después No Se Vaya A Quejar Conmigo Porque Usted Lo Está Pidiendo Levante La Mano El Que Quiere Oír Este Mensaje Ok Vamos A Empezar Hablando De El Primer Siervo El Siervo Fiel Como Primer Punto El Número Romanos Ustedes Mismo Lo Van A Leer Las Palabras De Jesús Mateo Capítulo 24 Versículo 45 Al 47 Mucha Atención Santos Hermanos Jesús Dijo Quien Pues Es El Siervo Fiel Y Prudente Al Cual Puso Su Señor Sobre Su Casa Para Que Lo Puso Para Que Les De El Alimento A Tiempo Que Pasa Con Ese Siervo Fiel Y Prudente Que El Señor Puso Sobre Su Casa Para Que Los Alimente A Los Que Están Allí El Señor Dijo Versículo 46 Bien Aventurado Aquel Siervo Al Cual Cuando Su Señor Venga Le Haya Haciendo Así Que Significa Bien Aventurado Feliz Diga Feliz Dichoso Lleno De Alegría Aquel Siervo Cuando Jesús Regrese Y Lo Encuentre Diga Alimentando Póngale Ganas Alimentando A Todos Los Que Él Le Dio Dentro De Su Casa Dice Que El Señor Cuando Venga Hará Algo Extraordinario Versículo 47 De Ciertos Digo Dijo Jesús Que Sobre Todo Sus Bienes Cristo Lo Pondrá Sobre Todo Lo Que Es Cristo Es Dueño Él Te Pero Si Hace La Tarea Que No Yo No Oigo Si Hace La Tarea Bien De Que Está Hablando La Biblia Alguien Dirá Bueno Eso No Tiene Que Ver Conmigo Yo No Soy Pastor Dios A Mi No Me Ha Puesto Sobre Ninguna Casa Yo No Tengo Nada Que Ver Con Iglesia Así Que Eso Debe Ser Para El Viejito Ese Que Está Hablando Eso No Porque Hasta Donde Yo Leo La Biblia La Palabra Me Dice En Las Epístolas De Pedro Que Nosotros Todos Somos Reyes Y Sacerdote Del Dios Altísimo Así Que Dile A Tu Hermano Tú Eres Un Sacerdote Hermano Porque Mira Solo Al Pastor Dile Porque Mira Solo Al Pastor Él Es Sacerdote Pero Tú También Tú Eres Sacerdote De Tú Yo No Oigo De Tu Casa Alguien Dirá Pero Es Que Esa Tarea Le Corresponde A Mi Papá No Esa Tarea Te Corresponde A Ti Mi Hermano Todos Somos Sacerdotes De Dios Y Tenemos Que Darle Al Sumo Sacerdote Tendremos Que Darle Que Cuentas Entonces Hablemos Un Poquito De Esto La Palabra Me Dice Que Un Siervo Fiel Y Prudente Por Favor Proyectame El Versículo 45 Un Siervo Fiel Y Prudente Es Aquel Que Alimenta A Los Que Están En Su Casa Eso Lo Que Me Dice La Palabra Al Cual Puso Su Señor Sobre Su Casa Para Que Le De El Alimento A Tiempo De Que Que Está Hablando De Yucas Papas De Que Está Hablando Alguien Me Muestra El Alimento Por Favor La Palabra Entonces La Pregunta Es Si Tú Has Sido Llamado Por Dios Como Un Sacerdote En Tu Casa Y Dios Ha Puesto Unas Personas Allí ¿Cuál Es Tu Responsabilidad? No Yo No Oigo Nada Alimentarlas ¿Con Qué? Y Ahí Viene El Problema Usted Me Dijo Predique Si O No Usted Me Dijo Hágale Pastor Que Yo Me Aguanto Como Los Machos Entonces Yo Le Pregunto ¿Crees Que Estás Haciendo La Tarea Correcta Cuando Llegas A Tu Casa Del Trabajo A A Qué A Ver Televisión Ay Pastor Pero Es Que Usted Tiene Que Entender Yo Llego Cansado Todo El Día En La Empresa Trabaje Y Trabaje Pues Yo Tengo Derecho A Llegar A Ver El Partidito A Repetir Las Jugadas Yo Tengo Derecho Dice La Hermana A Ver La Novelita Que Deje Grabada Para Por La Noche Verla Y Así Se La Pasa Y Los Ni Niños Perdidos En El Mundo Muertos De Hambre Espiritual Ayer Me Sucedió Algo Tremendo Los Padres De Esta Persona Que Voy A Contar Vinieron Hoy A La Primera Reunión Los Vi Aquí Llorando Esta Mañana Ayer Me Contó Una Familia Algo Muy Triste Ellos Llegaron Angustiados Yo Los Vi En Un Estado De Nervios Lloraba Esta Pareja Cuando Yo Le Dije Que Paso Hermano Llorando Me Dijeron Pastor Tenemos Un Problem Gravísimo Necesitamos Su Ayuda Que Paso Hermano Mi Hija Menor De Edad 14 Añitos Ha Caído En Sexo Virtual Los Que No Tienen Idea Que Es Sexo Virtual Se Lo Voy A Explicar Porque Algunos Son Tan Inocentes Que Ni Saben De Que Estoy Hablando Sexo Virtual Es Cuando Su Hija Menor De Edad Se Desnuda Frente A Un Computador Para Que Otro Hombre O Mujer En Otro Lugar O País La Vea Desnuda Y Esa Persona Que Está Al Otro Lado Se Desnuda Para Que Ella Lo Vea Eso Se Llama Sexo Virtual Lo Peor De Esto Es Que La Niña No Lo Está Haciendo Con Otro Joven Sino Con Un Hombre Que Tiene Casi Treinta Años Fueron A Medicina Legal Esto De Protección De La Familia Y No Sé Qué Sabe Qué Le Dijeron El Problema Es De Su Hija Porque Ella Lo Consintió Esa Fue La Respuesta Que Le Dieron O Sea Que El Gobierno La Ley No Puede Hacer Nada Según Eso Yo La Verdad Quedé Aterrado Con Eso Pero Yo Me Pregunto Le Pregunté A Estos Padres Voy A Hacerle Una Serio De Preguntas Y Después De Que Usted Me De La Respuesta Yo Miro A Ver Cómo Lo Puedo Ayudar Le Pregunté Ustedes Están Haciendo Un Altar Familiar Con Sus Hijos No Pastor O Sea Que Ustedes No Oran Con Sus Hijos No Señor Tampoco Les Enseñan A Sus Hijos La Palabra De Dios No Señor Entonces La Pregunta Es Cómo Pretende Una Familia Que Venga Al Pastor Abraham Y Él Haga Una Oración Mágica Y Saque La Varita Y Le Deje A La Niña Cristiana En Un Segundo Nunca Han Leído La Palabra Que Dice Instruye Al Niño En Su Camino Y Aún Cuando Fuere Viejo No Se Apartará De Él ¿Por qué Se pierden Los jóvenes? ¿Por qué Los niños Hacen Cosas Espantosas? Que Uno Dice No Puedo Creer Que Un Niño De Cinco Años Esté En Esto La Razón Es Muy Sencilla No 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 Están Haciendo La Tarea Bien No Están Cumpliendo Lo Que Cristo Mandó A Hacer Y Es Que Nosotros Funcionemos Como Que Perdón Como Sacerdotes En Nuestros Hogares Sé Que Este Problema Lo Tienen Muchos De Ustedes Porque Ustedes No Están Haciendo La Tarea Dios Les Dio Un Hogar Dios Los Puso En Una Casa Dios Les Dio Una Esposa Dios Les Puso Unos Hijos Pero Ustedes Creen Que Ser Papá Es Llevar El Alimento A La Casa Y Ya Con Eso Cumplí Diga Error Esa No Es La Tarea Suficiente Hace Parte De La Tarea Pero No Lo Es Todo Tú Tienes Que Entender El Versículo Por Favor Proyectalo Otra Vez Versículo 45 Quien Es Dijo Jesús El Siervo Fiel Y Prudente Al Cual Puso Su Señor Sobre Su Casa Para Que Iglesia Para Que Le De El Alimento A Tiempo Tú No Puedes Pretender Que Tus Hijos No Se Pierdan Cuando Tú No Haces Nada Por Ayudarlos Ahora Tú Dices Eso Es Tarea De La Iglesia Bueno Digamos Que Es Tarea De La Iglesia Pero Tú No Nos Estás Ayudando Cuando Nos Traes El Niño Cuando Ya Va El Servicio A La Mitad Me Traes Un Niño Y Me Lo Bajas A La Escuela Dominical Y La Clase Ya Empezó Hace Tiempos Porque Tú Estás Acostumbrado A Medio Servicio Dos Horas Te Parece Terrible Entonces Vienes A Una Hora Pero Tú Quieres Que En Una Hora Hagamos Lo Que No Podemos Hacer Cuando El Niño Llega Y Está Desubicado Los Profesores Están En Un Tema Y El Niño Llega Y No Saben Ni De Qué Están Hablando Porque Tú Por Tu Pereza No Lo Traes A Tiempo Estoy Mintiendo No Es Responsabilidad Niño A Tiempo Para Que Podamos Hacer Algo Por Ustedes Pero Hay Papás Que El Niño No Quiere Venir No El Niño No Quiere Oír A La Iglesia Dejémoslo Está Cansado Hay Que Entender El Niño Estudia De Lunes A Viernes El Sábado El Niño También Tiene Que Ir A Jugar Entrenar Fútbol Patinaje No Sé Qué El Niño Está Cansado Hay Que Dejalo Descansar Al menos Al Domingo Ah Bueno Déjelo Allá En La Casa Que Ahí Está Haciendo Muy Bien Cuando El Niño Este En Esto Que Le Estoy Contando Entonces No Venga Que El Pastor Le Haga El Milagro Que Saque La Varita Mágica Y Mágicamente La Niña Le Quede Perfecta Haz La Tarea Hermano Sé Un Siervo Fiel Y Y Levantarás Hombres Y Mujeres De Bien Para La Gloria Del Dios Todopoderoso Pero Haz La Tarea Bien Lee Conmigo Este Pensamiento El Siervo Fiel Representa Al Creyente Que Espera La Venida De Su Señor Cuidando Con Esmero Del Pueblo De Dios Esta Tarea La Hago Yo Como Pastor Pero Tú La Tienes Que Hacer Como Padre Les Parece Que Yo Me Esmero En Darle Lo Mejor Solo Dios Sabe Cuanto Me Esfuerzo Por Darles Buenos Buenas Palabras Buenos Estudios Dedico Días Enteros En Mi Estudio Trabajando Para Traerles Estudios Profundos Completos De La Palabra Y Dios Sabe Que No Miente Así Como Yo Me Esfuerzo Por Darte Lo Mejor Tú Deberías Hacer Lo Mismo Por Darle Lo Mejor A Tus Hijos Porque Es Tu Tarea Tú Deberías Hacer El Esfuerzo De Llegar A La Iglesia A Tiempo A Tiempo Es Llegar A La Oración No Llegar A La Predicación Es Llegar A La Oración Porque Oramos 15 Minutos Antes Del Servicio Luego Viene La Alabanza La Administración Y Después La Palabra Tú Llegas Siempre A La Palabra Tú No Estás Cumpliéndole A Dios Y Tienes Que Entenderlo Hechos Capítulo 20 Y Versículo 28 Ojo A Lo Que Voy A Leer Esto No Es Solo Para Pastores Esto Es Para Padres También Hechos 20 28 Dice La Palabra Por Tanto Mirad Por Vosotros Y Por Todo El Rebaño En Que El Espíritu Santo Os Ha Puesto Por Obispos Para Que Iglesia Para Apacentar La Iglesia Del Señor La Cual Él Ganó Con Su Propia Sang Todo El Mundo Lee Esto Y Dice Esto No Es Para Mí Esto Es Para Pastores Diga Error Diga Yo soy Un Sacerdote Soy Obispo De Mi Casa Cuido De Mi Esposa De Mis Hijos Y Hermana Diga Cuido De Mis Hijos Y Velo Por Mi Esposo Dios Te Te Puso En Tu Hogar Con Un Propósito Cuidar A Su Iglesia Pero Es Que La Iglesia La Gente Tiene La Idea Que La Iglesia Es El Edificio La Iglesia Es La Gente Las Almas Dios Te Entregó A Tus Hijos Cómo No Puedes Entender Que Esos Hijos No Son Tuyos Tú Eres Un Administrador Del Reino De Los Cielos Pero Los Hijos No Te Pertenecen Esa Esposa Que Dios Te Dio No Es Tuya Dios Te La Dio Como Ayuda Idónea Pero Son Almas De Dios Y Tenemos Que Velar Y Darle Lo Mejor Cuando Hablo De Lo Mejor No Hablo Solo De Dinero Hablo De Las Cosas Espirituales Hablo De Darle Lo Mejor Pero Cómo Le Va A Dar Lo Mejor Si Ni Siquiera Leer La Biblia Nunca Han Leído La Biblia Una Vez Al Menos Por Mucho Que Hayas Hecho Han Leído El Libro De San Juan Te He Dicho Infinidad De Vezes Que Te Metas Al Instituto Bíblico No Te He Dicho Que Te Regalo El Disipulado Personal Gratuito No No Conocen La Biblia Cómo Puedes Dar Algo Que No Tienes Damos De Lo Que Tenemos De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Cómo Podrás Ayudar A Tus Hijos Cuando Tú No Conocen Las Escrituras Te Conformas Con Lo Poco Que Yo Te Pueda Enseñar Un Domingo Dile A Tu Hermano Ha Llegado La Hora De Tomar En Serio Nuestro Sacerdocio Díselo Lee Conmigo Por Favor El Siervo Fiel Siempre Cumplirá Su Tarea Como Un Buen Administrador De La Casa De Dios Primera De Corintios 4 2 Mucha Atención A Lo Que Dicen Las Escrituras Ahora Bien Se Requiere De Los Administradores Que Cada Uno Sea Hallado Fiel Cuando Hablo De Administradores No Estoy Hablando Del Administrador Del Negocio Eso No Está Hablando La Biblia Hablamos De La Administración De Las Cosas Espirituales De Nuestro Sacerdocio Como Padres Como Madres En Nuestros Hogares Entonces Ahora Que Entiende Que Tú Eres Un Administrador De Las Cosas De Dios Vuelve A Leer Este Versículo Pero Aplícatelo Diga Se Requiere De Mi Diga Se Requiere De Mi Como Administrador De Dios Que Yo Sea Hallado Que Yo Sea Hallado Que Fiel Que Cumpla La Tarea Que Dios Me Dio Quien Cree Que Tiene Una Responsabilidad Con Su Familia Todos La Tenemos Hermano Ahora Cuidado Con Esas Parejas Que Se Acaban De Casar Que Dicen Ah Esto No Es Problema Porque Como No Tenemos Hijos Tú Tienes La Responsabilidad De Velar Por El Alma De Tu Esposa Y Tu Esposa Por El Alma De Tu Esposo Si Ustedes No Pueden Hacer Un Devocional Solo Mucho Menos Lo Van A Hacer Cuando Vengan Los Hijos Tienen Que Empezar Ya Tienen Que Empezar A Orar Y A Administrar La Palabra ¿Cómo Lo Hago Pastor Empieza Esta Noche Ahorita Después Del Almuerzo Hermano Tú Que Eres La Cabeza De Tu Hogar Te Vas A Meter En El Estudio Tú Solito No Tienes Estudio Métete Al Clóset Llévate Una Vela Haz Algo Pero Métete Solo Métete En El Baño Y Vas A Coger La Biblia Y Le Vas A Decir Padre Esta Noche Voy A Dirigir El Devocional Necesito Que Me Hables Dame Una Palabra El Señor Te Va A Dar Una Palabra Te Lo Aseguro Si Tú Lo Haces Con Sobre El Tema Genial Vas Al Compendio Y Lees Ese Pasaje Lo Buscas Y Entiendes Por La Noche Reúnes A Tu Familia Horas Alabas A Dios Le Compartes A Tu Familia Lo Que Aprendiste Le Lees La Escritura Tendrás Una Enorme Ventaja Si Conoces La Biblia Si Estudias En El Instituto O Tienes Un Discipulado Todo Eso Te Va A Horas Por Tus Hijos Les Impone Las Manos Los Bendices Bendices A Tu Esposa Y Terminó El Servicio Media Hora 40 Minutos Una Hora Que Se Yo Lo Que Quiera Al Otro Día Le Toca A Mamá Mientras Papá Está Trabajando Mamá Está Haciendo El Almuerzo Ella Deja Un Ratico Que Se Hablanda El Hueso Y Va Y Se Pone A Orar Apaga El Bendito Televisor Y No Ve No Velas Hermana Y Se Concentra Señor Esta Noche Me Toca Hacer El Devocional Dame Una Palabra El Señor Le Va A Dar Una Palabra Me Está Entendiendo Hermana De Lo Mismo Si Tiene Un Compendio Trate De Buscar Y Ir Estudiar Y Llega La Familia En La Noche Apagan El Televisor Y Se Ponen A Orar Mamá Da La Palabra Ora Por Los Niños Ora Por El Esposo Al Otro Día Le Toca Al Niño Mayor El Niño Mayor Puede Que No Sea Un Teólogo Pero El Niño Algo Entiende Lo Mismo El Niño Tiene Que Buscar Comunión Con Dios Y Algo Enseña Y Esto Va Rotando En La Medida En Que El Niño Tenga La Capacidad Para Hacerlo Mi Hijo Abraham Que En Ocho Días Espíritu Santo Nos Dio La Orden De Lo Que Va A Suceder En Ocho Días Ustedes No Se Imaginan Lo Que Va A Pasar En Ocho Días Va A Ser Algo Increíble Glorioso Lo Que Va A Pasar En Ocho Días Acá Ese Joven A Los Cuatro Años De Edad Y Tengo Fotos Para Demostrar Que No Miento Se Paraba En Un Púlpito Parecido A Este Pero De Madera Sobre Una Butaca Y Predicaba Yo Tenía Un Grupo De Oración En Mi Casa No Era Una Iglesia Un Grupo De Oración Y Este Niño Desde Los Dos Años Yo Le Enseñé La Palabra A Mi Hija Viviana También Pero Le Hablar De Abraham Cuando Tenía Cuatro Años Este Niño Se Subía Cogía Una Biblia Que Yo Le Día A Mis Hijos Que Se Lama La Biblia Ilustrada Ojalá Se La Regalen A Sus Hijos Es Una Biblia Con Dibujos Como Superman No Se Si Me Entiende Puros Dibujitos Pero De La Biblia Ahí Están Todas Las Historias Bíblicas De Abraham De Isaac De Jacob De Noé Este Niño Se Paraba Y Le Predicaba A Veinte Treinta Personas Que Iban A Este Altar De Oración Así Que No Me Digas Que Un Niño No Lo Puede Hacer Claro Que Lo Puede Hacer Si Tú Lo Formas Lo Puede Hacer Si Tú Le Dices Al Niño Cómo Hacerlo Él Aprende Jamás He Tenido Que Golpear A Mis Hijos Para Que Me Obedezcan Aman A Dios Profundamente Ustedes Mismos Lo Ven La Pasión Que Hay En Ellos Incúlcale Al Niño El Amor Por Dios Incúlcale El Deseo De Orar Y De Buscar Al Altísimo En Ocho Días Ustedes Van A Ver Lo Que Es Una Tarea Bien Hecha En El Corazón De Un Joven Pero Cuando Un Padre No Hace Nada Es Un Negligente Entonces Viene Llorando Pastor Mi Hija Se Me Está Perdiendo Ayúdame Que Puedo Hacer Yo Hermano Si Tú No Has Hecho La Tarea Como Pretendes Que Yo La Solucione Por Favor Familia No Sean Negligentes Con Si Nuestros Hijos Se Van A Ir Al Infierno De Por Dios Pelea Por Tu Familia Sálvalos De La Llama Del Infierno Ahora Que Puedes Para Que Cuando Crezcan No Se Pierdan Empieza La Tarea Hoy Mismo Y Yo Te Puedo Asegurar Que Verás A Tu Familia Florecer A Tus Hijos Crecer En Las Cosas De Dios Y Estarás Feliz De Saber Que Tus Hijos Son Personas Del Altísimo El Siervo Fiel Será Premiado Por El Señor Jesús Con Una Mayor Responsabilidad En El Reino De Dios Sabían Santos Hermanos Que Viene Un Reino Que Cuando Cristo Venga Y Todo Este Mundo Quede Sujeto A Él Y Todo Quede Bajo Su Autoridad Él Establecerá Un Reino En La Tierra Llamado El Milenio El Señor Promete Que Si Hacemos La Tarea Bien Vamos A Reinar Con Él Mateo Capítulo 25 Versículo 21 Al 23 Mateo Voy a leer El Versículo 21 Mateo 25 21 Oye lo que Dice la Palabra Santo Hermano Y su Señor Le dijo Bien Buen Siervo Fiel Sobre Poco Has Sido Fiel Que Sobre Mucho Te Pondré Entra En el Gozo De Tu Señor Eso es lo Que yo Quiero Oír Cuando Me Pare Frente A Jesús Esas son Las Palabras Que Yo Quiero Oír Yo No Quiero Más Premio Que Este Que El Señor Me Mire A Los Ojos Y Me Diga Has Sido Un Siervo Fiel Lo Hiciste Bien Pero Tengo Carga Por Ustedes Hermano Tengo Carga Por Sus Hijos Porque Es que El Cristianismo No se Trata De Oír Sermones Estando Esta Semana De Madrugada En Oración El Señor Habló A mi Espíritu Y Me Dijo Lleva A la Iglesia A la Adoración Señor Señor Pero Es Lo Que He Tratado De Hacer La Iglesia No Responde Que Hago Señor Lleva A la Iglesia A la Adoración Entonces Recordé Que Habíamos Planeado Esto Con Mi Hijo Abraham Llevar A la Iglesia A la Adoración Un Miércoles Convocamos A la Iglesia Anunciamos Hicimos Buya Por Las Páginas Sociales Animamos A la Gente Vengan El Miércoles Va a Hacer Una Velada Preciosa Y Lo Fue Vinieron Más O Menos Unas 1500 Personas La Mitad De Lo Que Cabe Aquí Fue Hermoso Al Mes Volvimos A Hacer Otra Velada Pero Ya No Vinieron 1500 Vinieron 800 Luego Hicimos La Tercera Ya No Vinieron 800 500 Luego Convoqué A la Iglesia A orar Por Internet El Primer Día 1500 Familias El Segundo 900 Luego 700 El Miércoles El Martes Habían 400 Somos Pura Que Emociones Entonces El Próximo Domingo Como No Pueden Venir Entre Semana Vamos A Traer Esto El Domingo Que Es Lo Que Dios Quiere Que Se Lee Adore Porque Muchos De Ustedes Confunden El Versículo Dios Anda Buscando Oidores De Sermones Si Pero Es Que Muchos De Ustedes Lo Interpretan Así O Estoy Mintiendo Dígame Que Estoy Mintiendo Dígame Que Muchos No Vienen A Oírme Predicar Casi La Mitad De Los Que Están Aquí Vienen A Oírme Predicar Pero Se Les Olvida Que Hay Que Venir A Levanta La Man El Que Dice Pastor Usted Tiene Razón Usted Tiene Toda La Razón Es La Verdad Hermano Está El Hermano Alabando Y El Otro Permiso Permiso Está El Hermano Permiso Que Barbaridad Que Barbaridad Y Estoy Predicando Usted Puede Creer Que Hay Gente Este Servicio Se Acaba A Las Doce Y Media Llegan A Las Doce Y Veinticinco Doce Y Veinticinco Ya Empezó Es Que Si Ya Empezó Completamente Hidos De Las Cosas De Dios Lucas Capítulo Doce Versículo Cuarenta Y Cuarenta Y Cuarenta Cuatro Que Dice La Palabra Bienaventurado Que Dice Aquel Siervo Al Cual Cuando Su Señor Venga Le Haya Haciendo Que Así En Verdad Os Digo Que Lo Pondrá Sobre Todos Sus Bienes Le Lee Lee Conmigo Así 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 Jesús Recibió El Reino De Las Manos De Su Padre Así También Lo Entregará En Las Manos De Sus Siervos Fieles Vuelva a leerlo Por favor Todos al Tiempo Diga Así Como Jesús Dios Recibió Recibió Reino Reino Las Manos De Su Padre Así También Lo Entregará En Las Manos De Sus Siervos Pero ¿Cuáles Siervos? Fieles Lucas 22 Versículo 29 Y 30 Mucha Atención Santos Hermanos A este Versículo Ojo A lo Que Jesús Dice Yo Pues Os Asigno Un Reino Como Mi Padre Me Lo Asigno A Mi Vuelva A Repetirlo Yo Pues Os Asigno Un Reino Como Mi Padre Dijo Jesús Me Lo Asigno A Mi Para Que Cristo Te Quiere Entregar Ese Reino Ese Poder Para Que Comáis Y Bebáis A Mi Mesa En Donde En Mi Reino Y Os Sentéis En Tronos Juzgando A Las Doce Tribus De Israel Dios No Te Quiere En El Reino Dios Te Quiere Reinando En El Reino Una Cosa Es Entrar En El Reino Y Otra Es Reinar Con Cristo En El Reino Muchos Van A Entrar Al Reino Pocos Van A Reinar Con Cristo Ahora Déjeme Hablarle Del Otro Siervo El Siervo Infiel Segundo El Siervo Infiel Mateo Capítulo 24 Versículos 48 Al 51 Que Dice Jesús Respecto Al Siervo Infiel Pero Si Aquel Siervo Malo Dijere En Su Corazón Mi Señor Tarda En Venir Y Comenzare A Que A Golpear A Sus Consiervos Y A Una Comer Y A Beber Con Los Borrachos Vendrá El Señor De Aquel Siervo El Día Que Este No Espera Y A La Hora Que No Sabe Y Lo Castigará Duramente Pondrá Su Parte Con Los Hipócritas Allí Será El Lloro Y El Crujir De Dientes Vamos A Analizar Estos Versículos Cuando Cristo Habla Del Siervo Malo Negligente Infiel Habla Cosas Bien Importantes Aquí Lo Primero Que Yo Veo Acá Es Que Este Siervo Malo Se Engaña A Sí Mismo Diciendo Eso Mi Señor Tarda En Que Eso No Viene Todavía Mi Abuelita Decía Que Estaba Por Venir Se Murió La Viejita Colgó Los Tenis No Pasó Nada Mi Papá Y Mi Mamá Decían Que Es El Señor Estaba Por Venir Se Murieron Nada Eso Todavía No Viene Esa Esa La Primera El Primer Engaño De Muchos El Segundo Es Este Versículo 49 Comienzan A Golpear A Sus Consiervos Entonces Quiere Que Los Hijos Acuérdense Que Yo Le Aplico Esto A Usted Como Padre Yo Me Lo Aplico Como Pastor Empiezan A Golpear A Los Hijos Para Que Los Obedezcan Como No Los Pudieron Educar Desde Niños Quieren Enderezarlo A Palo Los Quieren Corregir A Juete Con La Cosa De La Plancha El Cable De La Plancha Y Dele Como Si Estuviera Dándole Rompiendo Las Escovas En Las Espaldas De Los Hijos Tratando De Enderezarlos Cuando El Árbol Ya Está Que Torcido Dile A Tu Hermano Hay Que Hacer La Tarea A Tiempo El Alimento Se Da A Tiempo No Cuando Ya No Hay Solución Es Que Los Hijos No Se Corrigen A Garrote Los Hijos Se Corrigen Es Con La Palabra Pero Hay Que Darle El Alimento A Que A Tiempo Eso Es Como Cuando Usted Enseña A Un Consigue Allá En Despensa Y Usted Le Tiene Allá Bombones Cheetos Papas Fritas Y En La Nevera Pues Tiene Comida Normal Carne Que Se Yo Que Cree Que Va A Escoger El Niño Pues Todas Las Gargarías Luego El Chino Aparece Con Un Lombricero Miedoso Y Usted Quiere Corregirlo A Palo Cuando No Lo Educó A Comer Sanamente Edúquelo Desde El Comienzo Para Que Después No Quiera Enderezarlo Al Palo Ojo A Lo Que Dice El Versículo 49 Comenzare A Golpear A Sus Consiervos Y A Comer Y A Beber Con Los Borrachos Cuantos Padres De Familia Quieren Corregir A Sus Hijos Cuando Ellos Son Los Que Le Enseñaron A Tomar Cuando Ellos Fueron Los Que Le Enseñaron A Ser Cuando Ellos Fueron Los Grandes Maestros Que Le Dieron La Cátedra A Sus Hijos Hermanos El Niño Aprende Más Por Lo Que Ve De Nosotros Que Por Lo Que Hablamos No Se Si Entendió Nosotros Somos Un Espejo A Nuestros Hijos Nuestros Hijos Imitan Lo Que Ellos Ven Hacer En Mí Como Dice El Proverbio Popular Y No Lo Busque En La Biblia No Lo Va A Encontrar Hijo De Tigre Sale Pintado El Niño Aprende Lo Que Usted Lo Que Él Ve En Usted Él Es Una Él Ve A Su Papá Y Aprende Porque Es Un Modelo Así Que Dale Buen Ejemplo Instruyelo Enséñalo Edúcalo Y Vas A Ver Cómo Te Va Bien En La Vida Entonces Dice El Señor Si Comenzare A Golpear A Sus Consiervos Y A Comer Y A Beber Con Los Borrachos Va A Venir El Señor De Aquel Siervo A La Hora Que Este No Espera Y A La Hora Que No Sabe Y Lo Va A Castigar Duramente Y Lo Va A Poner Con Los Hipócritas Lea Por Favor Esto El Siervo Infiel Representa A Los Falsos Creyentes Que Nunca Se Prepararon Para La Venida Del Señor Uy Pastor Usted Me Está Diciendo Que Yo Soy Un Falso Creyente Si Se Lo Estoy Diciendo En Su Cara Y No Me Ruborizo Se Lo Digo Con Toda La Autoridad Porque Usted No Me Puede decir Que Es Un Siervo Verdadero Cuando Usted Anda En La Oficina Coqueteando A Cuanta Mujer Encuentra Mirando A Ver Cómo Le Ve Los Senos Cómo Le Ve El Cuerpo Eso Me Demuestra Que Usted No Es Un Cristiano Cómo Cree Que Es Le Voy A Llamar Cristiano Cuando Usted No Hace Más Que Ver Pornografía Todas Las Noches Usted No Es Un Siervo Fiel Usted Se Está Engañando A Sí Mismo Cómo Cree Hermana Que Le Voy A Decir Que Usted Es Una Sierva Fiel Cuando Usted Usa Un Escote Que Le Llega Al Ombligo Medio Se Agacha Y Se Le Ve Todo Su Cuerpo Jesús Dijo Que Por Sus Frutos Los Conoceréis El Cristiano Se Conoce A Leguas Que Es Cristiano Cómo Me La Empresa Hacen Negocios Chuecos Persona Que Se Deje Tan Le Da En La Cabeza Eso Es Ser Cristiano No Eso No Es Ser Cristiano Eso Se Llama Ser Ladrón No Podemos Adornar El Pecado Hermano Las Cosas Son Como Son El Cristiano Es Un Hombre Recto Es Una Persona Santa Es El Cristiano Es Una Nueva Criatura Sabe Que Las Cosas De Dios Tienen Que Mostrarlas Al Mundo Las Cosas Viejas Las Deja Atrás Su Vida Es Una Vida Nueva Es Una Vida Cambiada Por El Poder Del Espíritu Santo Es Una Persona Revestida Por La Autoridad De Dios Eso Es Ser Cristiano Cuando Tú Seas Así Yo Te Diré Lo Que Jesús Te Dijo En La Palabra Del Señor Por Favor Le Esto La Vida Pecaminosa Del Siervo Infiel Muestra Su Falta De Fe Y Confirma Su Justa Condenación La Vida Pecaminosa Del Siervo Infiel Muestra Su Falta De Fe Y Confirma Su Justa Condenación Ojalá Lo Que Jesús Dice Lucas Capítulo 12 Versículo 46 Que Dijo Jesús De Esos Siervos Vendrá El Señor De Aquel Siervo El Día Que Este No Espera Y A la Hora Que No Sabe Y Lo Castigará Duramente Y Lo Pondrá Con Los Infieles Y Lea Este Otro Versículo Y Ojalá Nunca Se Le Olvide Este Versículo Mateo 8 12 Mateo 8 12 Mas Los Hijos Del Reino ¿Qué Pasa Con Ellos Serán Echados A Las Tinieblas De Afuera Allí Será El Lloro Y El Crujir De Dientes A Ver Iglesia Yo No Sé Si Ustedes Entendieron Lo Que Dice Aquí De Quien Está Hablando Este Versículo De Los Hijos De Quien Del Reino De Esos Hijos Que Dios Llamó Para Heredar El Reino Pero Que No Se Quieren Preparar Que Quieren Seguir Viviendo Su Vida A Su Manera La Palabra Me Dice Que Esos Hijos 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 Del Reino Serán Echados Que En Las Tinieblas De Afuera Los Hijos Del Reino Era El Pueblo Judío Pero Como Rechazaron Al Mesías Lo Negaron Lo Crucificaron Entonces Hoy Son Herederos Del Infierno De Las Tinieblas A mí me parece Tremendo Este Versículo Que Un Hijo Del Reino Sabiendo Que Dios Lo Llamó Para Heredar El Reino Prefiera Prefiera Quedarse Que Afuera Del Reino Porque Entrar Al Reino Implica Un Cambio Preste Atención A Esto Estar Fuera Del Reino Es Lo Que Muchos Quieren Soy Hijo Del Reino Pero Quiero Estar Afuera Del Reino Porque Entrar Al Reino Implica Una Cantidad De Cambios Voy A Recitarle Un Versículo Entrando Al Reino Ponga Atención Usted Lo Conoce De Modo Que Si Alguno Está En Que Es En Dentro De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Dentro De Cristo En El Reino De Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron He Aquí Que Hoy Todo Es Hecho Cuando Lean La Biblia En Especial Las Cartas Pastorales Mucha Atención Cuando Lean La Palabra En En Cristo Estar En Cristo Implica Un Cambio Dentro De Cristo Con Cristo Dijo Pablo Es Igual Que En Cristo Con Cristo Dentro De Cristo Con Cristo Dentro Del Reino Ser Cristiano Es Más Que Oír Un Sermón Ser Cristiano Es Una Vida Nueva Es Un Nuevo Comenzar Es Un Borrón Y Cuenta Nueva No Quiero Más Con Esto Como Pablo Lo Dice Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Estamos Crucificados Con Cristo Que Está Crucificado Con Cristo La Carne Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Ya No Vivo Yo Mas Cristo Vive En Mi Y Lo Que Ahora Vivo En La Carne Lo Vivo En La Fe En La Fe Dentro De La Fe Que Es En Cristo Jesús Tenemos Que Entrar En Cristo Cuando Jesús En Juan 5 Iba A Jerusalén Lo Puede Leer En Su Casa Llegó A Un Estanque De Agua Llamado Betesda Allá Había Una Cantidad De Gente Enferma Espiritualmente Muerta Pero Si Ustedes Leen Con Detenimiento Dice La Palabra Claramente Que Ese Estanque Estaba Cerca De La Puerta De Las Ovejas Jesús Dijo Yo Soy La Puerta De Las Ovejas El Que Por Mí Entrare Será Salvo Entrará Y Saldrá Y Hallará Pastos Ese Día Que Llegó A Betesda Cerca De La Puerta De Las Ovejas Le Preguntó Un Hombre ¿Quieres Ser Sano? El Hombre Le Dijo Claro Que Quiero Pero Soy Paralítico No Puedo Ir No Tengo A Nadie Que Me Meta En El Estanque No Puedo Jesús Le Dijo Yo Soy La Puerta Yo Te Voy A Ayudar Yo Te Voy A Sacar De Esto Fue Cuando Él Entró En Cristo Que Este Hombre Quedó Completamente Sano Léanlo En Su Biblia Muchos Cristianos Hoy Se Encuentran Cerca De La Puerta Pero No Quieren Dar El Paso Porque Entonces Le Toca Decirle A La Mona Chao Mona Decirle A La Guardiente Chao Aguardiente Decirle A La Pornografía Chao Pornografía No Quieren Morir Al Mundo No Quieren Crucificar La Carne Quieren Llegar Al Cielo Cargando El Muerto Encima No sé Si Me Entienden Quieren Llegar Al Cielo Con El Bulto De Pecado De Inmundicia Pero La Palabra Me Dice Que Para Entrar Al Cielo Tú Tienes Que Morir Morir Con Cristo Para Poder Tener La Vida Eterna Morir Al Pasado Y Comenzar Una Vida Nueva En Cristo Cuando Tú Mueres Con Cristo Y Entras En Cristo Tú Eres Cambiado Completamente Tú Puedes Ser Un Religioso Tú Puedes Tener Títulos Teológicos Tú Puedes Ser Un Maestro En La Palabra Y Te Puedes Ir Al Infierno Jesús Le Dijo A Nicodemo Que Era Un Maestro De La Palabra En Juan Capítulo 3 Nicodemo Tú Te Vas A Ir Al Infierno Si Tú No Quieres Ir Al Infierno Necesitas Nacer De Nuevo Y Le Dijo Cómo Me A Ir Al Infierno Soy Un Erudito Soy Un Rabino Soy Un Teólogo La Gente Me Admira En Israel Y Le Dijo Si Tú No Naces Del Agua Del Espíritu Estás Perdido Con Todo Y Tu Te Te Vas A Ir Al Infierno Así Que Tú Puedes Ser Pastor Puedes Ser Predicador Puedes Sanar Gente Puedes Hacer Milagros Puedes Llenar Estadios E Ir Al Infierno Porque Yo Lo Digo Porque Lo Dice La Biblia Mateo Capítulo 7 Versículo 20 Jesús Dijo No Todo El Que Me Diga Señor Señor Va Entrar En El Reino De Los Cielos Muchos Me Dirán En Aquel Día Señor En Tu Nombre Yo Predicaba En Tu Nombre Yo Profetizaba En Tu Nombre Yo Hacía Milagros En Tu Nombre De Maldad Increíble Predicadores Que Llenan Estadios Se Van A Ir Al Infierno Porque Lo Digo Yo No Porque Lo Dijo Jesús Ustedes Profetizan Mi Nombre Hacen Milagros En Mi Nombre Pero Yo A Ustedes No Los Conozco Porque No Los Conozco Porque Ustedes Son Hacedores De La Maldad Engañan A La Gente Roban A La Gente Mienten A La Gente Y Van A Tener Que Pagar Algún Día Pagarán Jesús Lo Dijo Hermano Entiende Lo Que Dios Te Está Hablando Hoy De Por Dios Abre Los Oídos Ya Ha Llegado La Hora De Que Tú Des El Paso De Fe Y Entres En Cristo Cruza La Puerta Jesús Dijo He Aquí Que Yo Estoy A La Puerta Y Llamo Si Alguno Abre La Puerta Pero Tú Tienes Que Entrar Tienes Que Entrar Abre El Corazón Para Que Hoy Puedas Recibir La Vida Eterna Que Dios Tiene Planeada Para Ti Y No Te Quedes Fuera Del Reino Alabado Sea El Nombre De Jesús Aleluya Aleluya Recuerda Que Puedes Seguirnos En Las Redes Sociales A Través De Facebook Twitter Y En Nuestro Canal De Youtube Búscanos Como Iglesia Filadelfia JB